¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Atendemos pacientes desde recién nacidos hasta los 90 y tantos años. He tenido pacientes de arriba de 98 años incluso. Los pacientes recién nacidos desde riesgo de daño neurológico, luxación congenital de cadera, que son los más frecuentes, retraso en el desarrollo, por ejemplo. Niños prematuros. Desde el momento en que ese niño tuvo factores de riesgo durante el embarazo, en el momento del parto o después del parto, y estos niños se atienden de manera inmediata, digamos que delimitamos las posibles secuelas que pudiera presentar ese niño y se interviene de manera inmediata. Obviamente con el tratamiento oportuno vamos a tratar de disminuir las mayores secuelas que se pudieran generar. En el caso de consulta médica y paramédica es un promedio entre 120 y 150 pacientes atendidos diario. Hablamos de consulta médica y paramédica en el caso de consulta de especialidad, rehabilitación, neurorehabilitación, comunicación humana, en el programa de obesidad, el doctor Díaz. Y en consulta paramédica está odontología, que eso sería dentro de la consulta médica, está psicología, trabajo social, pedagogía, nutrición. Este centro, digamos, que recibe a la población de todo el estado, entonces no específicamente de Chilpancingo. Hay mucha población que viene de todos los municipios del estado. Tenemos el programa de aplicación de toxina botulínica, que es una sustancia que nos ayuda a relajar los músculos y lo usamos en niños y niñas con parálisis cerebral infantil y personas con espasticidad. Y bueno, actualmente tenemos algunas pacientes con distonía facial, que son contracciones involuntarias de la mitad de la cara y que eso finalmente les genera pues mucha incomodidad porque en momentos de estrés muy severo, entonces las personas están contrayendo mucho su cara de manera involuntaria y es otro de los usos que hacemos con la toxina botulínica. ¿Qué ha hecho, mami? Mi nombre es María del Carmen Organista, llevo siete años trayendo a mi hija Cecilia, que es ella, y la atención que ha recibido, pues es buena porque de hecho la mejoría que ella ha tenido es en cuestión de que sus pies ya me los maneja un poco bien, o sea, era muy dura y en cuestión de los bracitos, pues igual, o sea, no podía agarrar objetos, se le caían y ahorita pues ya agarra, ya puede comer ella sola y en cuestión del tronco pues ya no se me va tanto de lado, o sea, ya lo deja estable. Ahí le detectaron que tenía parálisis cerebral infantil, desde ahí me recomendaron yo asistir a terapias, pues.